9 de la mañana con 36 minutos, regresamos a esta primera edición de Radio Análisis antes de saludar a nuestra siguiente invitada, una información de último minuto porque se ha registrado durante esta mañana un sismo bastante importante en el norte de nuestro país aunque su epicentro se registra en territorio de Perú, de todas formas se sintió bastante fuerte ahí en el norte de Chile, un sismo grado 7,1 en la escala de Richter que se registró 194 kilómetros al noreste de Arequipa y que se sintió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y también Antofagasta de acuerdo al reporte que entrega la UNEMI hasta ahora en su intensidad en la escala de Mercali por ejemplo en la región de Arica este sismo se percibió grado 6, en Iquique grado 6 también y en zonas como Tocopilla o Quillagua grado 4 se ha desplegado el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante desastres para evaluar eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo y también ya se pronunció el Shoah que indicó que las características de este temblor este temblor sismo con características de terremoto no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de nuestro país así que vamos a estar monitoreando esta situación porque se registró hace poco, pasadas las 8 de la mañana hay este sismo 7,1 grados en la escala de Richter cerca de Arequipa bueno, ahora sí saludamos a nuestra siguiente invitada porque como todo jueves es tiempo de tomar contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol en esta ocasión está la economista e investigadora Francisca Barriga ¿Cómo estás Francisca? Bienvenida, buenos días Hola Claudio, buenos días, muchas gracias por la invitación como siempre Gracias a ti por estar presente esta mañana y para hablar de un tema bastante importante que ha quedado un poco marginado del debate pero que sin duda alguna es fundamental porque además es parte del programa de gobierno del actual presidente que es la reducción de la jornada laboral y este proyecto de 40 horas que fue el que presentó en su momento la diputada actual vocera Camila Vallejo junto a la diputada Carol Cariola y que sería la base de la propuesta gubernamental al respecto te quería pedir una primera reflexión respecto de este tema que hace unos años hubiese sido impensado debatir pero que hoy forma parte incluso de las realidades ya de distintos países e incluso algunas empresas ya en Chile están adoptando esta política ¿Cómo lo ves tú? Exacto, sí Claudio, perdón, estoy un poquito resfriado No, por favor Pero bueno, primero que nada, efectivamente como tú dices dado este proyecto de ley y por una demanda histórica del movimiento sindicalista, de los trabajadores y trabajadoras sigue estando muy en boga la reducción de la jornada laboral tanto para 40 horas hay distintas experiencias pero una reflexión inicial podría ser y es algo que estamos planteando desde Fundación Sol ¿Con qué criterios se están fijando las jornadas? Acá entramos en una dinámica parecida por ejemplo al salario mínimo entre otras leyes, ¿cierto? Si no, estamos hablando por ejemplo de criterios de suficiencia estamos hablando de qué tipo de criterios de universalidad por ejemplo entonces desde una perspectiva por ejemplo del tiempo porque acá estamos hablando de jornadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a priorizar en el tiempo de las personas del día a día? Y acá entran muchos elementos por una parte está el trabajo remunerado pero por otra está el trabajo no remunerado, ¿cierto? Y adicional a eso y es algo que también nos parece muy importante de relevar son los tiempos de ocio y tiempo libre también Entonces, de alguna manera desde Fundación Sol lo que venimos haciendo es ir elaborando una serie de indicadores alternativos que nos permitan de alguna manera medir, ¿cierto? Estas áreas que muchas veces siguen siendo invisibilizadas Por lo tanto, una primera reflexión sería ¿Cuán pobres de tiempo son las personas hoy en Chile? Y ¿Cómo esa aguja se movería si es que por ejemplo hubiese una reducción de 40 horas? ¿Y hacia dónde tenemos que avanzar para poder de alguna manera poner los tiempos de cuidado, los tiempos de trabajo no remunerado de ocio, tiempo libre por sobre o al menos poder destacarlos y sacarlos de una invisibilidad que hoy día en la cual hoy día están En ese sentido como te he comentado desde Fundación Sol hemos generado un indicador de pobreza de tiempo Esto lo hacemos con la encuesta nacional de uso de tiempo que hemos venido a hablar otras veces a la radio Y es un indicador que fija una línea de la pobreza Igual que hoy día tenemos línea de la pobreza monetaria, ¿cierto? Y eso también lo hemos ido trabajando con distintos tipos de ingresos Creemos que es interesante poder ver una línea de la pobreza de tiempo Y en este caso la línea de la pobreza de tiempo la fijamos en 67,5 horas semanales Es decir, una jornada y media de lo que hoy día es una jornada máxima legal Entonces las personas que están por sobre 67,5 horas semanales de trabajo tanto remunerado como no remunerado que a esa suma se le llama carga global de trabajo Las personas que estuviesen por sobre eso las consideramos pobres de tiempo Ahora, ¿por qué hablamos de estas 67,5 horas? Queremos dejar muy claro que para nosotras es buena primera exploración porque estamos basándonos en estándares muy básicos de autocuidado, tiempo libre y ocio Solo para poder especificar un poco Este indicador considera que las personas necesitan 8 horas diarias para dormir Considera solo 1 hora diaria de cuidado personal Es decir, 1 hora dedicarle a la limpieza, aseo, vestirse entre otras cosas 2 horas diarias de transporte En general una deidad, otra de vuelta Sabemos que muchas veces más que eso Y consideramos solo 9,5 horas semanales de ocio Que es una de las propuestas establecidas dentro de la literatura Pero que igual consideramos que es bajo En menos de 2 horas semanales De hecho, 1 hora y tanto O sea, 1 hora y tanto diaria, perdón, de ocio Entonces, esto es un estándar muy básico de autocuidado y ocio Pero nos parece que es importante de alguna manera mantener una exigencia E ir explorando otros indicadores Pero según este indicador Vemos que hoy día la pobreza de tiempo Está para las mujeres En carga global de trabajo, ¿cierto? La suma entre trabajo remunerado y no remunerado Está en un 53% para las mujeres Es decir, más de la mitad de las mujeres Que hoy día están en el trabajo remunerado Se encuentran pobres de tiempo Es decir, que no alcanzan las horas para dormir No alcanzan las horas para autocuidado, ¿cierto? Para la limpieza, autolimpieza Y un 36% de los hombres En cuanto a la misma situación Entonces, desde esa perspectiva Creemos que existe una Una mala distribución social De los tiempos Una mala distribución social Particularmente de los tiempos de cuidado Y de los trabajos remunerados Ahora, Francisca, bueno Esta profundidad que se le da al debate Al plantear esta nueva variable Y concepto que es bastante interesante Que es la pobreza del tiempo No se ve en la discusión actual Porque efectivamente el debate Básicamente está centrado En lo que ocurre En el lugar de trabajo remunerado Por decirlo de alguna forma Que cuánto va a durar el tiempo De permanencia en ese sitio Pero no se establecen estos otros factores Que también, en el fondo Van generando pobreza Respecto de esto que estamos comentando ¿Cómo poder incorporar también Esta variable efectivamente En el debate? ¿Y hacia dónde efectivamente Debiase avanzar entonces La política pública Tomando en cuenta Estas consideraciones? Sí, bueno Por una parte Efectivamente Cuando nos centramos En este tipo de debate Solemos mirar Solo una parte Del trabajo ¿Cierto? Una parte De lo que Socialmente hemos considerado De manera histórica Y hegemónica Si se quiere Como lo que Es digno de mirar En ese sentido Por ejemplo Corrientes Feministas Nos han ayudado mucho A poder expandir Los límites De las disciplinas económicas La política pública En general también ¿Cierto? Y ha podido Instalar dentro del debate Cómo sacamos Por ejemplo Cómo hacemos Una socialización efectiva De las labores de cuidado Por ejemplo Que están obviamente Recargadas Fundamentalmente En la mujer Dentro de los hogares Entonces De alguna manera Esto va a ser Creemos que Tiene que haber Muchas estrategias En conjunto Que nos permitan Hacer una reorganización De los tiempos Sobre todo Entendiendo que Esto tiene Una consecuencia De género Muy importante Muy profunda De hecho Solamente Para darte el dato Que me parece Muy interesante Si vemos Las personas Que hoy día Están en jornada Completa Esto es según La misma encuesta Nacional de uso De tiempo Y nos centramos Porque los datos Que te di antes Son generales Si nos centramos Solamente en las personas Que hoy día Están en jornada Completa Vemos que El 60% Prácticamente De las mujeres Está en pobreza De tiempo Y si mantenemos La estructura De cuidado De esas mujeres Y simulamos Unas jornadas De 45 a 40 horas Es decir Que se aplique la ley Del 60% Pasan 50% Es decir Con una ley De 40 horas Seguimos teniendo Al 50% De las mujeres En pobreza De tiempo Para los hombres Pasan de un 26 A un 21% De pobreza Por lo tanto Esto nos hace mirar El debate Desde una manera Mucho más integral Porque por una parte Efectivamente Podemos hablar Particularmente De que ocurre Dentro del mundo Del trabajo remunerado Cuando se reduce La jornada Y acá si tenemos Evidencia Por ejemplo De que efectivamente Aumenta La productividad Cuando se reduce La jornada Sobre todo De manera gradual ¿Cierto? Y con ciertos Estándares Dependiendo del país Pero Existe una evidencia Bastante contundente Que en la reducción De jornada Aumenta La productividad Porque tenemos Estamos más descansadas Más descansados ¿Cierto? También tenemos Una 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 conciencia De que tenemos Menos tiempo Para hacer el mismo Trabajo Por lo tanto Hay una mayor Productividad Por distintas Razones Y por otro lado Aumenta la empleabilidad Porque las personas Pueden tener Mayor disponibilidad De tiempo Y aumentar También hay De alguna manera Experiencias Que dicen Que aumenta Por cierto La salud Mental Y la salud En general Entonces Eso Empuja A que una De las opciones O una De las vías Evidentemente Tiene que ser La reducción De jornada Laboral Pero esto Tiene que ir De la mano Con muchas Otras cosas Porque si no Vamos a seguir Insisto Con por ejemplo La mitad De las mujeres Se seguirían En pobreza Tiempo Y va a ser Un 60 Un 50 Entonces ¿Cómo avanzamos Hacia Estas distintas Propuestas Que tienen que estar Integradas De alguna manera? Por cierto Y acá hay Un concepto Bastante Clave Que nos parece Desde que nos hace un sol Que es una recuperación Material Del valor Generado por los Trabajadores y trabajadoras Cómo Llegamos a esa recuperación Material A través de políticas De tiempo A través de políticas De salario Cierto Por otro lado A través de Como hemos estado Hablando La socialización De los cuidados Avanzar En una conciliación Real Y eso Finalmente Nos hace Cambiar el enfoque De alguna manera Cierto Y poner en el centro Los tiempos del cuidado Por sobre Los tiempos del mercado Por lo tanto Cuando hablamos Por ejemplo De la recuperación Del valor Del trabajo Nos parece muy importante Que esto esté ligado Por cierto A leyes Por ejemplo De salario mínimo Y de una Distribución salarial También Más amplia Porque vemos Que Tenemos Una situación Muy compleja Hoy día Que hay que ir Avanzando Desde Distintos Caminos Paralelos Que se van Fortaleciendo ¿Cierto? Sí Bueno Nos queda Un par de minutos Francisca Pero efectivamente Para dar un cierre A lo que estamos conversando Hay Una necesidad De una política integral Laboral Porque son Distintos aspectos Que de hecho Los venimos comentando Hace varias semanas Acá con Con ustedes En la fundación Pero que Cada uno está Interrelacionado ¿No? Pero Pero no se ve Por lo menos En el diseño De la actual Administración Una política Así Como que se están Abordando los temas Pero efectivamente Así Separado ¿Cómo poder unir? ¿Cómo poder realizar Esa relación armónica Que finalmente Lleve a que Se camine Al mismo tiempo Con todos los temas Y no avanzando Con unos Reduciendo con otros Y etcétera? Sí Bueno efectivamente Acá tenemos que tener Un trabajo conjunto Desde las políticas Públicas Desde la institución ¿Cierto? Pero también En conjunto Con los movimientos Sociales Las organizaciones De la sociedad civil ¿Cierto? Cómo poder tener Un diálogo Y poder Relevar Temáticas centrales Dentro del debate ¿Cierto? Porque De alguna manera Efectivamente La agenda política Se puede mover Por distintas variables Tienen De alguna manera Una agenda propia Pero esto Tiene que estar En un permanente Diálogo Con los movimientos Sociales Como digo Desde el movimiento Sindical Laboral Desde los movimientos Feministas Estas han sido Demandas históricas Por lo tanto Cómo poder generar Puentes de diálogo Que finalmente Te den Esta panorámica Más integral Y Cómo Poner nuevamente En el centro El balance Del equilibrio De poder ¿Cierto? Y esto En todo orden De cosas Es decir Un equilibrio De poder Dentro de las Relaciones laborales Un equilibrio De poder Dentro de los Hogares Porque dentro De los hogares También existen Estas relaciones De poder Entre mujeres Y hombres ¿Cierto? Cómo eso Se puede sacar Y decir Los hogares No son los únicos Aquí Que están trabajando Que tienen que trabajar Por el cuidado Por ejemplo De personas dependientes E interdependientes Entonces Desde esa perspectiva Se puede socializar Y se puede De alguna manera Jerarquizar Las necesidades Para poder avanzar En una política integral Francisca Barriga Economista Investigadora De Fundación Solo Gracias por haber estado Esta mañana Conversando Respecto a este tema Tan importante Que es la reducción De la jornada laboral La pobreza de tiempo Interesante concepto Que hay que tener Más presente A la hora de hacer Estas discusiones Y lo que se maneja A nivel de propuestas Hasta ahora Por parte del gobierno Francisca Que estés muy bien Ojalá te mejores rápido De ese resfrío Y te esperamos En una próxima ocasión Que tengas buen día Muchas gracias Claudio Que estés muy bien igual Chao Chao Y nosotros nos despedimos También cuando son las 9 de la mañana Con 53 minutos Siga junto a nosotros Porque en breve Llega Antonella Esteves Y semáforo Acá los micrófonos De Radio Universidad De Chile Pero también Acompañe A la red de radios Que piensan Con su programación Para hoy Y por supuesto A la señal de televisión De la Universidad de Chile Uchile TV 11.2 En la televisión abierta digital Uchile TV Punto CL En internet Gracias a Alexis Gaete A Manuel Silva También a nuestra Productora Tania González A todo el equipo De la radio Y los esperamos mañana Acá en la primera edición De Radio Análisis A las 7 en punto Que estén muy bien El Departamento